no estás capaz en el hospital saliendo saliendo ya voy 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 a salir esto no va tío para donde yo pensaba que era mí tío yo también pero me queda pensando digo por qué y claro digo yo por qué por no haber hecho el stop bueno yo lo hubiera parado y te lo aseguro que con el mini tampoco una persecución no nos la podemos permitir que no mira písale a ver si me pillas no si no es por pillarte porque cuando vayamos rápido no la vamos a pegar seguro yo creo que sí lo que pasa es que a estas velocidades ya no 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 mira no va recto no no quiero llegar se nos ha matado mi primo se nos ha matado míralo se nos ha matado y el otro coche caballero usted está bien si yo estoy perfectamente un ritual sagrado que yo verás como despierto en cero coma si lo hace si le ocupa 15 segundos me despertaré tío y peña muy atrapada míralo míralo ha funcionado mi amigo sí yo no lo hice para la abuela para aquí con las galletas y las magdalenas que le dice abuela para aquí deme magdalena muchas magdalenas y la abuela le dirá dame un diner niño niño que con la pensión no llego usted le da el dinerillo ya le da las magdalenas y entonces se va a otra puta punta del de este maravilloso pueblo pero a la hostia a tomar por culo cuando ya no puede tener más hay unas obras que están haciendo están haciendo unos a dos a dos para niños pobres del áfrica que van a venir y lo para meter ahí pues en esas obras ahí vende las magdalenas de la tía para que a los niños de africanos y se gana un dinero y así la atención de la abuela cuánto con todo suele pedir la abuela la abuela es un poco hija puta la abuela suele pedirte unos 30 30 30 mil pero te da muchas magdalenas pero luego los niños mexicanos pagan muy bien esas magdalenas y te ganan mucho vale me gusta esa jerga la verdad me gusta mucho esperad ya necesito recompensar la magdalena eso sí no se coman las magdalenas por el camino porque si no la acabó la abuela le sigue y le revienta la cabeza ón por qué el fin de hablar Juan es que te hacen una gran незa bendita acelera en lugar que no frenan menos6 como no quiero acelerar ¡Yo estoy acelerando! ¡Anda que te folle, tío! Estoy acelerando, tío Chavales, pensad que ya hemos traído coches que ni frenan y van fatal Esperaros lo peor El Mini por lo menos acelera, ¿sabes? Pues el Mini es el que mejor va Vale, y cuando lleguemos allí, a la derecha, a la derecha Y cuando lleguemos allí a la derecha, a la derecha ¡Ojo! Buenas gracias y muchas noches Cuando hacemos el circuito de Morrison, voy a girar a la derecha ¡Hala, que salto ha metido tu coche, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Que te como, que no frena! Ahí, 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 písale, písale Juan, ¿nos sigues? Eh, sí, despacito, pero sí En el momento en el que nos dejes de perder O sea, en el que no... Estoy escuchando un Mini muy cerca No, ya no ¿Te has pegado? No, he tocado un poquito la dirección del volante ¡Me he metido para los cerros! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Hola! ¡A la derecha otra vez! ¡Me ha volcado! ¡Lol! No, Juan, mira, vete, vete de aquí, por allí Pero vamos a ver Vamos a ver, que mi coche no frena, tío, que estáis en mitad de la carretera Tío, que estáis en mitad de la carretera Tío, que estáis en mitad de la carretera ¡Una balsa de agua, tío! ¡Las putas balsas de agua, Juan! ¡Hola! Vale, no me ha quedado otra opción No me ha quedado otra opción No me ha quedado otra opción Como venga un coche de cara, que de hecho viene ¡Hola! ¡Se estima a la mafia, tío! ¡Me parto el nabo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo iba por mi carril, míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, déjala ahí! ¡Que se cueste y le pierda! ¡Déjalo, tío, déjalo, que le fallan! ¡Foto! ¡Sal sonriendo, eh! ¡Ya sí, estoy sangrando, eh! ¡Cuidado, carril de los tuyos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y me bloquea! ¡Este es tonto! ¡Este es tonto! Tira alguna por dinero y comprarle para aquí Trae una pistola a Juan y mata allí yo Me acabo de atropellar el payaso Traeme alguno dinero, como te ha que ir el cajero así Pero cómo vas Pero no te vengas ¡Pero no te vengas! ¡Ves para allá! ¡Ves para allá! ¡Ves para allá! ¡Ves para allá! ¡Ves para allá, Juan! ¡Que te pilla el reinicio! Traeme pa' ahí de 2.000 a 3.000 pavos ¿Qué compro un repair tú? O dos Si son chicos ¿Cuánto más has dado? 3.200 ¿Puedes ponerme de a pa' uno o pa' dos? 1.800 multiplicado por dos, ¿cuánto es, capa? ¡Para él 3.200! Vale, dale capa Vale, capa Dame dos capas, dos repair de los de capa, de los que cuestan menos Ya le he dado ¡Hala! Y yo le he dado 3.000 ¡Hala, venga! ¡Hala! Espérate que me quedo aquí Ya no farmeo más El mini es que cuando va recto se va para los lados y todo Claro Y si coincide en una de esas que se va para el lado y estás girando Pues el resto te lo puedes imaginar Bueno, es que no vamos a llegar a la lag side No, yo creo que no Voy sin el shift O sea, si piso el shift no llego ¡Hala! ¡Y encima lo atropello! Y encima... ¡Jajajajaja! ¡Ale, bendito puta madre! ¡Uno! ¡Qué viaje le he metido, tío! ¿No creo que lo estoy sangrando que es lo más cojudo? ¿Qué viaje le he metido? ¡Ah, si, si, si! ¡Si, si! ¡Estoy sangrando, sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ha sido bajarse del coche y peterle este unleñado con el mini! ¡Ay, claro! ¿que queríais que hiciera si el mío no frena? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si el otro día tú se quedaba tetraplejico Oye, espero que lleves vendas, porque yo llevo un poco. Tú te has quedado vegetal, eh. No, no, eh, nula, nula. No, no, eh, nula, 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 nula.